¿Qué es el balance de la organización? Que no es tan fácil lograr esa complementación entre los dos intereses, el del que organiza y el del público que asiste. Y el de los involucrados en el evento, los libreros, las editoriales, los artistas. Acá creo que sucedió todo eso con un impacto de participación popular que realmente me dejó sorprendidísimo, con una grata sorpresa. ¿No? Nosotros hicimos un cálculo acorde a los metros cuadrados que tiene el espacio, la cantidad de horas que estuvo abierto el lugar y un promedio de ocupación de metros cuadrados por persona que nos dio más o menos unas 300 personas por hora a lo largo del evento. Multiplicado todo eso por los 11 días que duró, nos dio 35.000 personas que asistieron al evento. En una ciudad de 100.000 habitantes, que el 35% de la población participe en un evento cultural, hoy me parece casi increíble. O sea, me parece notable. Agradezco a los chipoleños el interés, las ganas de ser parte de esto, el acompañamiento a la Dirección de Cultura en este tipo de propuestas. Y lamento los que no pudieron entrar. Sé que hubo gente que en el encuentro con Dolina se quedó afuera. Por supuesto que sabíamos que iba a quedar gente afuera. No es así. El espacio era el espacio. Y por eso adelantamos al público que fuera muy temprano a hacer cola, etc. Bueno, hubo algún enojón que se quedó ahí afuera. Pero en general la gente se fue muy contenta, digamos, y muy agradecida de la posibilidad de tener en Chipolete a figuras como las que tuvimos.